Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, Nidaime Rikudou. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Uzunokami, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 24. La reunión de los Kages. En Konoha las cosas iban por buen camino, gracias a Tazuna y los constructores enviados por el líder de Uzu Shogakure, la aldea estaba reconstruida en un 50%, ya que también Konoha ponía su mano de obra. En estos momentos Tazuna recibía un mensaje de parte de Aiyame jajaja, así que el Gaki ya sentó cabeza e... Jejeje murmuró el constructor siendo escuchado por uno de los ninjas de Uzu y otro de Konoha. ¿Sucede algo Tazuna-sama? Preguntó el Uzunin. Uzumaki-sama celebró sus bodas. Fue la simple respuesta de Tazuna mientras el ninja abría sus ojos con sorpresa. Entonces empezó a reír jajaja ya veo, esto es grandioso, Uzumaki-sama ya se estaba tardando jejeje dijo el Uzunin para dibujar una enorme sonrisa. Y así, bueno, a trabajar dijo Tazuna a lo que el ninja asintió mientras el ninja de Konoha escuchaba todo en silencio. En un segundo se escuchó un grito de alegría de los ninjas de Uzushio celebrando a su líder, mientras la mayoría de ninjas de Konoha entre algunos Hounins conocidos alzaban una ceja ante eso. En la reconstruida torre Okage Tsunade se preparaba para partir a la cumbre de los líderes en Tetsu no Kuni Bien-sensei, nos compañerá Shizune, Sakura, Shikaku y Yashi fueron las palabras de la Gogaime a lo que Hiruzen asintió. Una vez reunidos los que irían alcanzaron a escuchar las exclamaciones de los ninjas de Uzu para su líder ¿Qué sucede? Preguntó Tsunade Parece ser que Shishio-sama contrajo nupcias en Uzushio dijo Sakura ya que escuchó a algunos ninjas hablando de eso ya veo, bueno, vámonos ordenó Tsunade mientras empezaban a tomar camino al país del hierro. En Uzushio Gakure se ven al Gamma-sen y Minato haciendo sellos de Manokuchi y o Senohutsu. Jutsu de invocación, exclamaron al mismo tiempo, y en una nube de humo aparecieron los sabios sapos de Myoboku-san que pasa Hiraiya-chan, Minato-chan. Preguntó Fukazaku mientras Shima veía incrédula al Namikaze y Minato-chan. Exclamó mientras sus ojos se abrían como platos hola, Shima-sama saludó sonriendo el antiguo Yondaime así que es verdad susurró Shima aún en shock te lo dije ma, bueno para que nos llamaron. Preguntó Fukazaku para enseñarle a Minato-senjutsu dijo el Gamma-senin con seriedad MMM, deben venir tiempos difíciles o me equivoco. Dijo el anciano sapo. Estos solo asintieron con seriedad entiendo, entonces así será Minato-chan, prepárate dijo serio Fukazaku a lo que el rubio asintió. En ese momento llegó Kusina al jardín de la mansión que es en donde se encontraban ten cuidado Minato-kun dijo la pelirroja y Shima se quedó en shock, de nuevo, al ver a la fallecida matriarca Uzumaki entre los vivos lo tendré, no te preocupes si los cuatro desaparecieron en nubes de humo con destino al monte Myoboku te extrañaré susurró Kusina una vez estando sola para volver a la mansión, más en especifico al Doho a entrenar. En un campo de entrenamiento se ve a Erza practicando con muñecos, esta se encuentra con los ojos cerrados mientras los muñecos están alrededor de ella, entonces el viento hace crujir una rama y en ese momento Erza desenfunda su katana y con un solo corte los muñecos caen en pedazos has mejorado Erza-san, incluso a mi se me dificultó ver todos los cortes o yo decir a una voz. Se volteó buscando la fuente y se encontró con un peli negro viéndola con sus ojos rojos con tres tomones y Tachi-san dijo sorprendida la chica sigue así y ni siquiera yo podré salir ileso de un enfrentamiento contra ti dijo y Tachi retirándose del lugar y la pelirroja dibujaba una sonrisa así lo haré dijo Erza mientras desenfundaba la katana de su funda colocada en su cintura. Esta fue un regalo del rubio que forjó solo para ella, con un diseño igual al de Kazahaya, pero funda color roja con detalles negros, hoja negra con filo rojo y mango negro, realmente era su favorita, entonces una llamarada recorrió la hoja y volvió a su entrenamiento. En otro campo de entrenamiento se ve a una pelirroja mientras realizaba ataque tras ataque de tipo Raiton te demostraré que me he vuelto fuerte, Raiton y Jutsu. Shishinokiba, Denatsu Kaminari, Jutsu secreto del elemento rayo, colmillo de león, relámpago de voltaje, y un destello azul brilló en su puño y las enormes rocas frente a ella tenían un agujero atravesándolas de lado a lado. Tayu ya solo jadeaba ya que tenía bastante tiempo de estar entrenando bien, ya puedo hacerlo, pero aún no está perfeccionado y pequeños relámpagos la rodearon solo para continuar su entrenamiento. En otro sitio se ve como la roca fundida se enfriaba poco a poco mientras otra pelirroja secaba el exceso de sudor en su frente. Lo, logré, la próxima vez, te sorprenderé con esto dijo la pelirroja de lentes mientras empezaba a hacer sellos Katon. Go Kameshitsu. Elemento fuego. Gran magnificencia de fuego, y lanzaba de su boca una enorme llamarada hacia sus muñecos de práctica, sin duda Karin también se estaba volviendo fuerte. En otro sitio Yugao y Zabuza estaban enfrascados en un duelo de Kenjutsu siendo observados por Mikoto, Ana y Tsurara son bastante buenos dijo Mikoto cuando los filos de ambas katanas se encontraron es cierto, según Naruto-kun ellos tienen el mismo nivel dijo esta vez Ana ellos son los dos más fuertes después de Aku-chan y Hinata-chan no es verdad. Dijo Tsurara con curiosidad eso es porque ellas aprendieron de él antes que todos dijo a Iyame llegando al sitio. Ya veo dijo Tsurara volviendo su atención al encuentro de Zabuza y Yugao. En un sitio privado, con barrera incluida, se ve a Itachi y Furu en un entrenamiento exhaustivo Susanoo. Y una figura espectral rodeó a Itachi mientras Furu usaba el modo Biju y empezaba el encuentro cuerpo a cuerpo, debo acostumbrarme a estos ojos, pensaba el Uchiha mientras con su escudo desviaba un golpe de la cola del Nanabi. Estos eran observados por Guren, Yukimaru y algunos líderes de clan Itachi-kun es sorprendente murmuraba Guren algo sonrojada es cierto, pero Fune-chan no se queda atrás dijo Yukimaru admirado de su figura de hermana mayor sin duda Uchiha dono es un digno líder de clan dijo el líder del clan Arashi y ya veo por qué Uzumaki dono confía en él murmuró el líder del clan Oshino mientras los demás asentían y seguían observando la lucha. Mientras en un campo junto a la mansión Uzumaki se ve a Nagato meditando mientras Yaiko se encuentra de pie en un pequeño lago del lugar haciendo sellos de manos Huiton, Suirjudan. Elemento agua. Dragón misil de agua, y del lago surgió un enorme dragón que se abalanzó sobre Conan que estaba frente a él haciendo sus propios sellos Futon, Furyudan. Elemento viento. Dragón misil de viento, y un dragón de viento se formó para que se produjera un encuentro entre los dos reptiles elementales creando una ráfaga de viento húmedo en el lugar. Cuando ésta se disipó ambos combatientes se miraban fijamente vas mejorando a la boya Iko a Conan que sonrió llena de confianza Naruto-kun me enseñó algunos Jutsus antes de irse dijo Conan a lo que Yaiko sonrió de manera picar al más puro estilo Jiraiya así que, Naruto-kun. Preguntó sonrojando a Conan decías algo Koyuki-chan. Contraatacó Conan, eso sí, aún estando sonrojada pero sonriendo con algo de malicia. ¿Yaiko se puso casi tan rojo que un tomate sería albino comparado con él de de dónde sacaste eso? Preguntó bastante incómodo. Hablas dormido dijo Nagato abriendo sus ojos con el Rinnegan activo E. Fue lo que atinó a decir Yaiko mientras Conan se reía de la situación hace mucho que no reías de esa manera, sin duda estar cerca de Naruto te hace bien. Dijo el pelirrojo sonriendo de medio lado mientras Conan callaba y vapor empezaba a salir de sus oídos MHP, lo mismo se podría decir de Mikoto-san. Debatió Conan algo recuperada y cruzada de brazos mientras hacía un puchero y seguía sonrojada. Tal vez dijo Nagato sonriendo levemente mientras desactivaba su doujutsu e iba a descansar a la mansión, dejando a Yaiko y Conan con los ojos abiertos de que él lo aceptara así de fácil. En un páramo congelado se ven a seis figuras encapuchadas caminando mientras una de ellas era arrastrada por otras dos parece ser que no llegarás completo a la cumbre jejeje murmuró el rubio mientras Kenshin lloraba estilo anime no ayudas en nada Naruto dijo con dramatismo el pelirrojo chicas podrían ser menos agresivas. Preguntó el pelirrojo lleno de esperanzas de que dijeran que si nada me gusta estar así dijo Kurotsuchi mientras afirmaba más el agarre presionando sus pechos en el brazo de un sonrojado Kenshin Anko siempre te ha Escapara, ahora que no está tomaré lo que me pertenece dijo Karui y repitió la acción de Kurotsuchi. Tal vez no estuviera tan desarrollada como Anko o Kurotsuchi, pero no iba a perder contra ellas, sin duda tenía sangre Uzumaki en sus venas y el rubio reía ante esto Onaru-chan. Dijeron a Kuyinata cantarinamente esto no puede ser bueno murmuró dejando caer su cabeza al oír el tono de sus esposas. En otro lugar se ve al grupo Ebi saltando de rama en rama, justo en ese momento perciben un chakra salido de la nada frente a ellos, y entonces un vórtice dimensional aparece frente a ellos con un no muy contento Tobi Madara. ¿Qué haces aquí? Preguntó Sasuke con un semblante serio quiero saber por qué la chibi escapó. Preguntó con molestia evidente en su voz. Ante esto Sasuke y compañía parpadearon algo confundidos no entiendo, te roté a la chibi como me lo pediste dijo Sasuke un poco molesto pues escapó, usó un kawarimi, reemplazo, con un tentáculo disfrazado con un enje dijo Tobi en tono de reproche. Entonces Sasuke recordó el momento en que le cortó un tentáculo o a la chibi y lo entendió, maldición. ¿Cómo escapó de mí? De un uchiha. Pensó furioso el azabache. El enmascarado solo suspiró igual seguiremos el plan, los ocajes son tuyos, eso es lo que deseas ¿no? Preguntó Tobi Konoha pagará, sui jetsu, jugo sigamos y así siguió su camino hacia la cumbre de los kages. Tobi veía fijamente hacia donde Sasuke se había ido jejeje, sin duda esto será divertido, además de que así te acostumbrarás a esos ojos y después de murmurar eso desapareció del lugar en un sunshin espiral. Te regreso con la comitiva de Konoha, estos movían a velocidad entre las ramas de los árboles, ¿cómo puede moverse tan rápido el sandaime si ya está viejo? Era el pensamiento de la pelirrosa del grupo llegaremos en dos horas si seguimos a esta velocidad anunció Sarutobi. ¿Y disculpe Sarutobi-sama no se siente agotado? Preguntó tímidamente la pelirrosa del grupo. Ante esa pregunta Tsunade y Shizune arquearon una ceja mientras Yashi y Shikaku negaban divertidos descuida pequeña, tal vez ya no sea joven pero aún así conservo buena condición física respondió Iruzen con una sonrisa amable. Sakura casi resbala de la rama en que se impulsó al sentirse descubierta en cuanto a sus pensamientos, y así siguieron su camino a Tetsu no Kuni. En Tetsu no Kuni ya estaban el Tsuchikage y el Kaze Kage-ai. Mi espalda. Se escuchó en los pasillos mientras Gaara, que estaba sentado en su lugar esperando a los demás negaba ante la situación del sandaime Tsuchikage. En otro lado se ve arribando a Tetsu no Kuni una pequeña comitiva de Kirigakure, con Terunimei a la cabeza, seguida de Aoi Choujiro, me pregunto si Kenchan irá, ojalá que sí, lo extraño, pensaba suspirando la pelirroja de ojos verdes. En otro sitio se ve a un Raikage no muy contento caminar solo por un páramo nevado y frío, ve, eran sus pensamientos en ese momento. Pasadas un par de horas se puede ver a la comitiva de Konoha y Kirig llegar al lugar de la reunión Mizukage dijo Tsunade al ver a Mei con el sombrero de Kage o Kage dijo ésta al reconocer a la godaime de Konoha Sarutobi-sama, es un placer conocerlo dijo sonriendo con amabilidad la pelirroja igualmente, Mei-san respondió el siempre cordial Sarutobi. Después de las debidas presentaciones procedieron a tomar su lugar en el salón donde ya esperaban Gaara y Onoki faltan el Raikage y el líder de Uzushio para comenzar la reunión fueron las palabras del líder de los Samurai Mifune. En ese instante, como si lo hubieran invocado llegó el Raikage, que justamente se encontró a su comitiva ya esperándolo en el lugar bien, solo falta Uzumaki Dono anunció Mifune con tranquilidad. No tuvo que pasar mucho tiempo, pues a la media hora de que el Raikage arribó al lugar, llegó la comitiva de Uzushio Gakure, Karu y a regañadientes soltó a Kenshin reportándose con su Kage, y reuniéndose con Cee y Darui, mientras Kurotsuchi se reunía con Onoki y Akatsuchi. Kenshin por su parte se acercó a Mei que lo recibió con un beso apasionado dejando a los demás con las quijadas hasta el suelo. El amor entre Uzumaki y Jejeje murmuró el rubio llenando de duda a todos ante sus palabras. Los demás se percataron de que el líder de Uzushio venía acompañado de dos Angus, sin duda chicas por su figura femenina, mientras él tomaba asiento usando un peculiar sombrero de paja. Entonces Mifune declaró iniciada la reunión al tiempo que el rubio se quitaba el sombrero usando su enje especial, mientras los tres Kages, sin contar a Gaara y Tsunade, alzaron una ceja ante su apariencia pero no dijeron nada. Empezaron a comentar el serio problema de Akatsuki, pero el Raikage inmediatamente sacó a reducir cierto problema con su hermano Hinchuriki Uchiha Sasuke debe de ser puesto en el libro bingo o Kage dono exclamó con dureza el musculoso hombre entiendo su molestia, pero no podemos tomar una decisión tan precipitada dijo la godaime o Kage él es parte de Akatsuki, no veo que impide ponerlo como ninja renegado en el libro bingo dijo Terunimei con un semblante serio mientras los demás Kages consideraban sus palabras. En cambio el rubio permanecía con los ojos cerrados no veo ningún problema con eso, de todos modos, si llegara a redimirse puede ponerse a prueba y ser reinstalado en su aldea dijo finalmente el rubio abriendo sus ojos rojos ganándose la mirada de los Kages y Mifune. El Raikage protestó inmediatamente ante esa idea él no ha cometido ningún acto ilícito grave, le aseguró que quizás su Hinchuriki logró escapar, después de todo es su hermano y tiene a la chibi, no pudo caer tan fácilmente ante Uchiha Sasuke dijo con seriedad el rubio. Ante esto el Raikage se quedó pensativo como puedes asegurar eso Uzumaki tono? Preguntó aún dudoso mientras las escoltas presentes, veanse Ao, Chouhiro, Yashi, Shizune, Sakura, Shikaku, Sarutobi, Akatsuchi, Seidaru y ponían atención a lo que dijera. Por otro lado Mifune estaba ligeramente impresionado por el rumbo que tomaba esta reunión, pues a pesar de ser joven, este chico tenía buenos argumentos a la hora de hablar. El rubio sonrió ligeramente antes de contestar hace tiempo luché con él, y ciertamente su nivel no era muy alto, es arrogante por lo que suele cegarse fácilmente con su orgullo decía el rubio mientras todo el mundo escuchaba atentamente además me lo topé no hace mucho, y le garantizo que a pesar de tener un alto nivel, su hermano tiene más experiencia Raikage dono terminó sereno su explicación el rubio. Los de Konoha estaban sorprendidos, este chico luchó con Uchiha Sasuke hace tiempo, y según sus palabras, deducían que ganó el encuentro, también mencionaba un encuentro reciente, pero no dio muchos detalles sobre eso. Realmente estaban intrigados con Uzumaki Shishio, su gran poder, controlar el Chakra Bishu, usar el Mokuton, además de poder destruir una aldea completa, sin duda era alguien lleno de misterios. El Raikage pensaba seriamente lo que este chico le había dicho, y ciertamente tenía lógica es cierto, B no caería fácilmente dijo con una postura más relajada mientras se discutían otros asuntos respecto a Akatsuki y una posible guerra. Mientras esto sucedía, el grupo Taka, como ahora lo había llamado Sasuke, se había infiltrado en el lugar, mientras evadían a todos los guardias, centrándose en un destino en particular, a todo esto, había un cuarto infiltrado que nadie esperaba, pero que se daría a conocer más adelante. Sasuke estaba escondido esperando el descuido de un guardia para seguir su trayecto, pero en ese instante fue descubierto, así que no teniendo más opción desenvainó su katana y empezó a asesinar a cuantos samuráis y intentaba detenerlo. De vuelta con los líderes, estos seguían tomando medidas preventivas con tal de detener a Akatsuki, en vista de que solo les faltaba un Bihu por capturar, eso si el HB no hubiera logrado escapar, en eso una figura emergió del suelo. Hola Kages dijo la figura con voz burlona Zetsu, el espía de Akatsuki dijo el Tsuchikageo. Están bien informados jejeje dijo de forma burlona antes de ser fuertemente sujetado del cuello por el Rai Kage Dime donde está Bé Basura Akatsuki. Exclamó el Rai Kage usando su Raiton no Yoroi, armadura del elemento rayo, mientras apretaba más el agarre asfixiando a Zetsu. Entonces Onoki trató de tranquilizarlo déjalo hablar Rai Kage dono dijo en tono conciliador mientras el mencionado Kage lo dejaba caer al suelo kozkoz jejeje saben, Sasuke se encuentra aquí, buscando venganza jejeje jajajaja dijo antes de que el Rai Kage lo ultimara. En ese momento Z localizó al mencionado Uchiha gracias a su capacidad sensora se encuentra 6 niveles debajo de nosotros informó mientras el Rai Kage salía del lugar a toda prisa, ante esto los demás se mantuvieron en silencio deberé acabar con él, después de todo es problema de Konoha dijo Sarutobi con seriedad no es necesario, nosotras nos encargaremos dijo la ambu de máscara del lobo Okami, Kitsune, no lo maten dijo el rubio ahí y desaparecieron del lugar cree que ellas estén al nivel. Preguntó Dudosatsunate no las menosprecie, ellas son las kunoichis más fuertes de Utsusio dijo el rubio sonriendo ligeramente entiendo dijo la Okage recordando el informe de Kakashi sobre esas dos ambu. Mientras tanto Okami y Kitsune corrían velozmente por los pasillos para llegar al lugar donde el Uchiha tenía un enfrentamiento con el Rai Kage ha mejorado, eso no lo puedo negar murmuró Kitsune viendo a Sasuke esquivando los golpes del Rai Kage quizás, pero aún sigue siendo el mismo arrogante de siempre dijo con dureza Okami. En ese instante Sasuke invoca las llamas negras del Amaterasu que fueron esquivadas por el Rai Kage que intentó golpearlo solo para alejarse rápidamente al ver como el Amaterasu se convertía en una barrera protectora puede controlar las llamas negras, sin duda es más hábil que Uchiha y Tachi en el manejo de la Amaterasu murmuró un sorprendido C. Sasuke en ese momento intenta un ataque frontal con su katana pero es contenido por Daru y su Iton. Mizurapa. Elemento agua. Onda de agua turbulenta y de su boca surgió un torrente de agua que paró en seco al Uchiha Rai Kage. Hibashi. Elemento rayo. Asesino eléctrico y después de una secuencia de sellos una corriente eléctrica recorrió el agua de su técnica impactando al Uchiha. Este se alejó con su cuerpo un poco entumecido debe de agradecer que su Raiton es fuerte como para resistir algunos ataques sin recibir tanto daño dijo Daru y viendo la inefectividad de su ataque. En ese instante el Rai Kage desapareció gracias a su velocidad Sasuke invocó sus llamas negras protegiéndose del inminente ataque eso no me detendrá. Exclamó el Kage dejando ir su golpe sobre el Uchiha. Pero en el último instante un muro de hielo surgió del suelo interfiriendo el combate no actúe tan temerario Rai Kage Sama dijo Okami que tenía las manos sobre el suelo ¿Acaso están defendiéndolo? Preguntó el Kage molesto a las dos Anbu. Está solo negaron nuestro líder nos pidió hacernos cargo él no merece la atención de un Kage dijo Kitsune mientras el Kage asentía y Sasuke se irritaba ante esas palabras llegó el apoyo Sasuke dijo Suigetsu llegando junto a Jugo disculpa Sasuke habían demasiados guardias dijo en su tono tranquilo Jugo. Entonces fijaron su vista en Kitsune y Okami nosotros nos haremos cargo dijo Jugo mientras su marca de maldición se activaba jajajaja si por fin alguien a quien matar exclamó perdiendo el control yo me encargaré de ellos tú ocúpate de Sasuke dijo con tranquilidad Okami caminando hacia un desquiciado Jugo. Kitsune solo asintió mientras se dirigía hacia Uchiha que la veía con arrogancia te mostraré porque el clan Uchiha era tan temido dijo Sasuke cerrando sus ojos eso suena interesante muéstrame que puede hacer el último miembro de los Uchiha dijo Kitsune con seguridad en su voz Sharingan. Genjutsu. Y entonces todo se volvió negro. Kitsune veía solo oscuridad hasta que una figura humanoide la sujetó con fuerza dejándola paralizada e interesante pero esto no me detendrá Kai. Y la ilusión se difuminó para mostrar un Sasuke frente a ella con su katana desenfundada Kaiten. Giro celestial y una cúpula de chakra la protegió del ataque mientras los presentes abrían sus ojos al reconocer la técnica secreta de los Uchiha imposible. Exclamó un estupefacto Sasuke. Jugo intentaba golpear a Okami mientras su hijetsu hacia sellos de mano su hitón. Mizurapa. Elemento agua. Onda turbulenta de agua y de su boca expulsó un torrente de agua contra la ambu que lo esquivó fácilmente. En ese momento un enloquecido jugo hizo gala de su gran velocidad apareciendo frente a ella Kasokuken. Ishiki. Puño pistón. Estilo 1 y con su brazo transformado desplegó un poderoso golpe impulsado por chakra hacia el rostro de Okami, pero antes de tocarla esta desapació de su vista nentejutsu. Kaminarinoki Jin, técnica ninja de combate cuerpo a su cuerpo. Demonio del relámpago, susurró Okami apareciendo a un costado con su cuerpo rodeado de relámpagos y acomodando un poderoso golpe en el estómago de Jugo. Fue lo único que salió de sus labios antes de impactarse en una de las paredes del lugar. Ante tal ataque, el Raikage, Zeidaru y abrieron sus ojos incrédulos, es similar a mi Raitón no Yoroi, pensó estupefacto el musculoso Kage, eso fue como la técnica de Raikage-sama, pensaron en shock ambos ninjas de Kumo. Sasuke veía a Kitsune con cierta irritación HMP así que un yuga. Entonces eres basura dijo con una sonrisa arrogante el peli negro lanzándose contra Kitsune Chidori Nagashi. Mil pájatos aleatorios, y su cuerpo se rodeó de pequeños relámpagos mientras desenfundaba su katana de nueva cuenta. Kitsune solo se limitó a esperar a tenerlo cerca, y desvió su ataque con un kunai mientras se rodeaba de relámpagos al igual que Okami pero que mierda. Exclamó Sasuke viendo la inefectividad de su ofensiva Raitón. Ten no Kaminari. Elemento rayo. Relámpago celestial, y en su mano libre una lanza centellante apareció mierda. Exclamó Sasuke antes de que un destello brillante cubriera el lugar. Cuando el pequeño resplandor se disitó, se ve a Sasuke a una distancia segura de Kitsune, y frente a ella se ve un cráter humeante aún al rojo vivo si no fuera por mi Sharingan no lo hubiera podido evadir murmuró Sasuke mirando la manga de su camisa algo quemada eres bueno, pudiste evadirla a tan corta distancia. Felicitó con tranquilidad Kitsune mientras su cubierta de rayos se disipaba. Sasuke evaluaba la situación bien, te mostraré el verdadero poder del Mangekyu Sharingan y entonces concentró Chakra en su ojo derecho. Kitsune alzó una ceja bajo su máscara y entonces sacó un pequeño pergamino de su bolsa de arma Suzumaki Fuinjutsu. Kuro y Fuin parte de sello Suzumaki, sello del fuego negro, y en una nube de humo el pergamino se volvió enorme, en ese instante Sasuke liberó su técnica Amaterasu. Y centrando su mirada el fuego negro se dirigió contra Kitsune. El enorme pergamino fue desenrollado mostrando un patrón de líneas bastante elaborado para luego brillar y empezar a tragarse rápidamente el Amaterasu de Sasuke maldición. Exclamó Sasuke mientras cancelaba su técnica visiblemente frustrado. Okami se centró en Suigetsu mientras su técnica se disipaba, demonios, esto es malo, ya que soy débil ante el Raiton, pensaba un poco nervioso el peli blanco si no me equivoco, eres del clan Ozuki ¿verdad? Dijo Okami mientras su mano brillaba en Chakra ¿cómo lo sabes? Preguntó Suigetsu. En ese instante Hugo apareció frente a Okami preparando un golpe pero un muro de hielo surgió del suelo haciéndolo retroceder yotón. Se preguntó en voz alta Suigetsu mientras Hugo gruñía déjate asesinar. Exclamó mientras el sello maldito lo hizo cambiar totalmente. Okami los veía algo divertida bajo su máscara sorprendido. Yo también nací en Kirigakure, mi apellido de soltera es Yuki, un placer dijo haciendo una reverencia mientras Suigetsu se ponía más nervioso. Esta se enderezó y señaló a Hugo con su mano aún brillando en Chakra quédate ahí grandulón, biotón. Corirín, elemento hielo. Anillo de hielo, y de su dedo salió una línea de aire frío que rodeó e inmovilizó a Hugo suéltame maldita. Solo quiero asesinarte. Bramaba el peli naranja fuera de sí mientras trataba de liberarse. Kitsune veía con una sonrisa bajo su máscara como la irritación de Sasuke aumentaba. Tsk, maldita, cómo osas burlarte de Unuchia dijo con furia contenida. El peli negro sin duda la arrogancia es tu mayor defecto respondió con simpleza Kitsune mientras Sasuke se enfurecía. Admira el poder de Unuchia. Exclamó sonriendo con demencia y el eternal mangekyu Sharingan en sus ojos. Okami se permitió observar la pelea de su compañera ya se había tardado. Kitsune y yo podemos contra el genjutsu del Sharingan, y tenemos el poder de sellar el Amaterasu, solo el Susanoo y el Kamui son problemáticos murmuró Okami viendo la pelea de Kitsune. Suigetsu estaba sorprendido ante lo que estaba haciendo Sasuke, estas chicas son peligrosas, pero parece que al fin las cosas se pondrán a nuestro favor, pensó el peli blanco recuperando un poco la confianza. El poderoso Susanoo hacía acto de presencia envolviendo a Sasuke, los huesos espectrales dieron paso a los tendones y finalmente el músculo, entonces lanzó un golpe contra Kitsune dando de lleno en ella y lanzándola contra una columna jajaja ves como no tenías oportunidad. Exclamaba fuera de si el Uchiha esa chica pasó a mejor vida dijo sonriendo Suigetsu mientras Okami permanecía tranquila. En ese instante Kitsune se deshizo en un charco de agua Mizubunshin. Exclamó sorprendido Suigetsu, pero una voz llamó su atención y oton. Korikyu. Elemento hielo. Ataúd de hielo, y con esas palabras Okami alzó su mano y una corriente de aire frío envolvió a jugo a Rugi. Y después de un grito agónico de este ahora se encontraba atrapado en un enorme bloque de hielo. Suigetsu estaba realmente intimidado ante tal visión. Tranquilo, eso solo es una prisión, él aún está con vida dijo Okami desviando la mirada hacia Sasuke que buscaba con la mirada a su oponente. El Uchiha estaba bastante furioso deja de esconderte. ¿Acaso no querías enfrentar a un Uchiha? Exclamaba con demencia parece que tanto poder te ha corrompido dijo Kitsune pegada al techo del lugar mientras hacías ellos su hitón, su irjudan. Elemento agua. Dragón misil de agua y alzando su máscara un torrente de agua salió de su boca precipitándose sobre Sasuke y sususanó con gran fuerza. El suelo bajo Sasuke se agrietó debido a la fuerza del ataque recibido Sasuke susurró Sakura llegando al lugar al no poder esperar más para ver al azabache. Una vez terminado el ataque el susanó o de Sasuke empezó a golpear unas columnas que sostenían la estructura del lugar provocando el derrumbe del mismo me hiciste perder el tiempo innecesariamente dijo el Uchiha ahora con frialdad en su rostro mientras se perdía rápidamente por un pasillo del lugar. El Raikage y los presentes maldijeron en voz baja, aún habían samuráis y algunos ninjas en el lugar que corrían peligro. Kitsune se desprendió del techo y aterrizó junto a Okami para que ambas empezarán a hacer sellos de mano rápidamente Keka y Jutsu. Técnica de barrera. Cadenas celestiales del dragón de hielo y cadenas de hielo con cabezas de dragón en las puntas empezaron a rodear a todos formando un curioso búnker de lado protegiéndolos de los enormes escombros. Estuvo cerca dijo Okami en un suspiro nunca había visto una técnica como esta dijo el Raikage bastante impresionado. Entonces Kitsune respondió solo entre nosotras dos podemos hacerla dijo mirando el lugar por donde se había ido Sasuke. Oye no había otro sujeto aquí. Preguntó al aire Kitsune al percatarse de que Suigetsu no estaba se habrá escapado. Bueno no importa, regresemos con los demás dijo Okami mientras sellaba a Hugo y caminaba de regreso a la reunión de Kages. Con los Kages, estos se hallaban tranquilos, al menos casi todos Oken-chan, te extrañaba dijo la Mizukage Terumi Mei igual yo, este Mei-chan, ella es Kuro-tsuchi, mi tercera prometida. Presentó un poco nervioso el pelirrojo Kuro-chan, ella es Terumi Mei, mi segunda prometida y entonces ambas chicas se miraron fijamente. El rubio observaba con interés la reunión de las prometidas de Kenshin. Esto no me gusta murmuró un nervioso Aoki al de la troya dijo Chouhiro en las mismas condiciones definitivamente tiene el carácter de un Uzumaki dijo el rubio viendo como después de golpear a Kenshin Mei no tuvo problemas en aceptar compartir al pelirrojo, que bueno que las chicas ya habían hablado sobre eso, pensó recordando a sus chicas Uzumaki. Entonces lo sintió, frente a ellos estaba Uchiha Sasuke Sandaime y Godaime Okage, los mataré y dicho esto desenfundó su katana dispuesto a atacar, es rápido, pensaron Yashi, Shikaku y las demás escoltas al ver a Sasuke frente a los Okages. Sin embargo este fue bloqueado por la katana de Mifune aparte te dijo con frialdad el Uchiha mientras aplicaba fuerza a su arma tratando de pasar a Mifune haciéndolo retroceder. El Tsuchikage simplemente lo miró fijamente eres un mocoso muy tonto, mira que venir a donde hay cuatro Kages y un ex Kage reunidos, sin mencionar a los líderes de Uzu y Tetsu no Kuni dijo sonriendo Onoki. Sasuke lo ignoró mientras aparecía rápidamente frente a una sorprendida Tsunade muere y lanzó su corte, sin embargo fue interceptado por otra katana ten cuidado, podrías lastimar a alguien con eso dijo el rubio sonriendo mientras Sasuke retrocedía ustedes me estorban. Y entonces su mangekyo hizo acto de presencia mientras las llamas negras se abalanzaban contra todos los presentes. Sin embargo para estupefacción de todo el mundo estas fueron absorbidas por un vórtice ante un shockeado Sasuke que rayos. Exclamó sorprendido al ver al causante de tal técnica necesitarás más que eso para vencernos, Uchiha teme dijo el rubio mientras el Tensigan de su ojo derecho, donde se originó el vórtice giraba lentamente. Por su parte todo el mundo estaba en shock ante lo visto, especialmente el azabache esos ojos dijo totalmente petrificado mientras se perdía en el movimiento hipnótico de los tomones del Tensigan que ahora giraban juntos. Sin embargo, los que estaban al borde del colapso eran Tsunade y Ruzen, quienes reconocieron esos ojos, no puede ser, pensó Tsunade incrédula, será posible. Era la pregunta mental del anciano Sandaime. Los demás tenían distintos pensamientos respecto a lo que veían, doujutsu. ¿Nunca lo había visto será uno nuevo? Pensaba ya si sorprendido, problemático, eran los profundos pensamientos de Shikaku. Los demás kages junto a sus escoltas solo tenían un pensamiento en mente, que rayos. Mientras el cabello del rubio tomaba tinte rojizos en los mechones que enmarcaban su cara. Justo en ese momento llegaban el Raikage, C, Darwin, Okami, Kitsune y Sakura al lugar, esta última preocupada de que el Uchiha hiciera alguna tontería, y luego suspiró al verlo vivo todavía. Entonces Sakura frunció el ceño, Sasuke Baka, estuviste así de cerca, pensaba un poco molesta la pelirrosa, y NER. Chaya. ¿Cómo demonios querías enfrentarte a los cinco kages y un ex kage? Baka. 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 Exclamaba su iner con una vena palpitando en su frente mientras mostraba amenazante su puño. Entonces una visión la trajo a la realidad y sacudió su mundo. Nana ruto medio balbuceó al ver al rubio frente a ella, que en estos instantes enfundaba su katana en la funda asegurada en la espalda tú. Maldito. Exclamó Sasuke superando su shock inicial interesante, esto cambia mis planes para bien dijo una voz nueva en el lugar. Los presentes salieron de su estado de estupefacción para buscar el origen de esa voz. Tobi mencionó al aire el rubio sorprendiendo a los presentes. Este apareció en un sunshin espiral junto a Sasuke que solo tenía su mirada en el rubio frente a él, aquel que lo humilló hace tiempo con el Kyuubiaki, podré cumplir con el Tsuki no me keikaku, plan ojo de la luna, dijo con tono satisfecho. Ante esas palabras los presentes exceptuando a los de Konoha abrieron sus ojos como platos, ya que el líder de Utsusio era el desaparecido Hinchuriki del Kyuubi no te dejaremos cumplir tu ambición dijo Gaara poniéndose de pie mientras sus hermanos alistaban sus armas. Con esto dicho los demás kages lo imitaron Sasuke fue lo único que dijo Tobi, y con eso el Susanoo apareció provocando una explosión derrumbando el lugar. Los escombros caían y polvo se levantaba impidiendo la visión cubranse. Exclamó Sarutobi mientras movía a un lugar seguro seguido de los demás. Para cuando el humo levantado se dispersó, los kages y escoltas pudieron notar como faltaban tres personas, Tobi, Sasuke y Naruto que rayos fue todo eso? Preguntó en voz alta a si yo te puedo responder esa pregunta. Tousan dijo Kitsune llamando la atención de todos, entonces procedió a retirarse la máscara haciendo jadear a los de Konoha y Hinata medio balbuceó Shizune siendo la menos shockeada hasta ahora del grupo. En otro lugar más alejado de ahí, se ve como un rubio aterriza en lo que parece ser un enorme puente gracia salida y sin bien, este lugar estará bien murmuró mientras recogía el kunai incrustado en una columna y esperaba. Unos segundos después, un vórtice apareció frente a él de donde surgieron Tobi junto a Sasuke, este último consuey en mangekyu Sharingan en sus ojos y mirando con odio a Luzumaki. El rubio los miró de manera perezosa mientras el Tensigan aún estaba activo en sus ojos interesante doujutsu, incluso tiene similitudes al Sharingan dijo Tobi intrigado por saber qué clase de habilidades podía otorgarle tan extraños ojos esto se termina hoy Tobi, te demostraré el verdadero poder de un Uchiha y cumpliré mi venganza. Dijo Sasuke haciendo sellos de mano Chidori. Mil pájaros, exclamó mientras su mano se llenaba de rayos bien, supongo que puedo divertirme de vez en cuando dijo el rubio de manera perezosa mientras extendía su brazo hacia un costado y este se llenaba de relámpagos. Raikiri, cuchilla relámpago, murmuró de manera serena mientras Tobi estrechaba su ojo visible con dudas en su mente, demuéstrame qué tan fuerte eres, para luego derrotarte y cumplir mi objetivo, pensó sin dejar de ver al rubio. Entonces Sasuke se lanzó con un solo objetivo en mente, derrotar a Naruto. Bueno gente ese fue el capítulo 24, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.